Nuevo varapalo en el caso de investigación sobre la gestión de Mónica Oltra por los abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada. Carlos Mazón, presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, reprocha a Chimo Puig, presidente de la Generalitat, que siga manteniendo a Oltra al frente de la Consellería. No podemos olvidarnos de que la portavoz de Chimo Puig es Mónica Oltra, es la portavoz del Consejo de la Generalitat. No podemos olvidarnos de que la que tutela a los menores en la Comunidad Valenciana todavía a día de hoy, en nombre del presidente de la Generalitat, Chimo Puig, es Mónica Oltra. Por tanto, es Chimo Puig el presidente que tiene a una portavoz, que tiene a una consellera y una vicepresidenta que tutela a los menores de la Comunidad Valenciana para pasmo de todos nosotros, que es Mónica Oltra. Y esto es una responsabilidad de Chimo Puig. Mientras tanto, Chimo Puig sostiene a Mónica Oltra, pese a las graves acusaciones de la Fiscalía por el caso de su exmarido, y se limita a expresar su respeto a la justicia. En esta cuestión, lo hemos referido, como siempre que está en proceso judicial, respecto absoluto a la justicia. En la misma línea y aferrada a su cargo, Oltra declina a hablar o a aclarar, preguntada por los medios de comunicación, sobre la decisión de Fiscalía d'investigarla por los abusos a una menor tutelada. A hores d'ara no hem llegit el paper, no tenim el paper. Aleshores, yo no comento las notes de prensa de la Fiscalía y, en todo caso, si se ha de valorar un documento redactado y presentado por la Fiscalía, lo harán los abogados, pero a hores d'ara no hemos tenido acceso a ese documento. Una postura que critica Carlos Mazón, ya que considera que Oltra debería de asumir su responsabilidad política. Lo que he de decir es que ya hemos escuchado a Mónica Oltra echarle la culpa a todo el mundo. Primero intentaron echarle la culpa a la pobre Maite, que salió expresada de allí, que ha sido la única víctima de esta supuesta cacería. Luego echaron la culpa a todos los partidos que no fueran de su cuerda. Hemos escuchado también a ella y todo compromiso y gran parte del Gobierno. Ahora parece que la culpa es de los fiscales y de los órganos jurisdiccionales. Bueno, pues oye, se ve que es que todos tenemos la culpa de todo lo que ha ocurrido. Creo que merece una reflexión, sobre todo por quien la mantiene, que es Chimo Puig. En la calle esto es lo que opinan los ciudadanos sobre este tema. Pues yo creo que debe dimitir. ¿Por qué? Pues porque si hay pruebas de que ella tenía conocimiento de lo que hacía su marido, sea de izquierda, unida, de derecha, de arriba, de abajo, es decir, del partido político que sea, tiene que dimitir. Si tienen que hacerlo, que lo investiguen bien lo primero. Y si se han hecho algo mal, obviamente, pues que se pidan responsabilidades. Si no lo están haciendo bien, que dimitan. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia considera que existen indicios relevantes de que la dirigente de Compromís haya podido cometer los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos.